Lo que se busca es que tomaron dos medidas. Una, cerrar los accesos secundarios a La Hora Buena para tener un control más estricto en los accesos primarios, es decir, Avenida Conquija, Perón, Solano Mera, Camino de Sirga. Estamos poniendo todos los recursos nuestros, tanto de tránsito como de la GUM, como también con colaboración de la Policía de la Provincia, para controlar el acceso de la gente que entre y sale de La Hora Buena, que lo haga como que estén justificados los motivos, que no haya gente que circule y no lo tenga que hacer. Y dentro del municipio solamente se puede circular los que no están exceptuados, es decir, las personas que no tienen un motivo por el cual circular, solamente los días lunes, miércoles y viernes, las patentes que terminan en el número cero o par, martes, jueves y sábado, las patentes que terminan en un número impar. El domingo se libera. Eso ya está vigente desde ayer, lo que sí, bueno, hemos tomado unos días para tratar de concientizar a la gente, explicarles, no se está sancionando ni secuestrando por el momento los vehículos, para que la gente se pueda acostumbrar. Quiero aclarar que esto rige solamente para las personas que no tienen una excepción para circular, es decir, una persona que es, por ejemplo, un periodista como ustedes, un trabajador de la salud, un trabajador que trabaja en una fábrica de alimentación, en el campo, que están exceptuados, que tienen el permiso de circulación, en esos casos no rige. Esto es para la persona que, por ejemplo, tiene que salir al supermercado, a la carnicería, a la panadería, que lo que observamos nosotros es que mucha gente usaba esa como una excusa para salir todos los días. Entonces, de esta forma se busca administrar las salidas dentro de la cuarentena.